¿Qué es el refuerzo de las capacidades que tienen las comunidades autónomas con la puesta a disposición de los medios legales existentes? Hay debate sobre esta cuestión y el Gobierno considera, lo he dicho desde el principio, que los instrumentos legales con los que contamos el Estado social y democrático de derecho de nuestro país son suficientes para hacer frente a la pandemia. Lo fueron en el peor momento, en el mes de marzo, en el mes de abril, y lo son definitivamente ahora. Es decir, todas las comunidades autónomas tienen a su disposición la herramienta legal del estado de alarma y la posibilidad de solicitar su declaración en todo o en parte de su territorio. En caso de declaración de alarma, en última instancia, si así lo quiere un presidente o presidente autonómico, la autoridad competente de cada comunidad autónoma recaerá en quien recayó en las últimas fases del estado de alarma y en las últimas fases de la desescalada, en el presidente o presidente autonómico respectivo, que sería el mando único en los términos que establece la ley orgánica que desarrolla el artículo 116 de nuestra Constitución. Y, en coherencia, con nuestra voluntad de cogobernanza, sería también dicho presidente o presidente autonómico quien, junto con el Gobierno de España, comparecería ante el Congreso de los Diputados para el necesario control parlamentario, para dar cuenta de la declaración y, si fuera necesario, también para solicitar las prórrogas. Refuerzo de los medios digitales de rastreo. Como saben, la tecnología también puede salvar vidas si se emplea para afrontar un desafío como el que tenemos por delante, y este virus lo es. Por eso hemos impulsado la aplicación del radar COVID, que, a través de la información que obtiene en el rastreo de contactos, nos permite conocer el nivel de riesgo de contagio y avisar a los interesados. Ya son siete comunidades autónomas las que han contemplado el proceso técnico o completado, mejor dicho, el proceso técnico y tienen el sistema plenamente operativo. Esas comunidades autónomas son Andalucía, Aragón, Cantabria, Extremadura, Canarias, Castilla y León y las Islas Baleares. Exhortamos a todas las demás comunidades autónomas que aún no lo han hecho para que se incorporen al sistema de rastreo digital. Las aplicaciones han demostrado su eficacia. Lo demostraron, por ejemplo, en la prueba piloto realizada en Canarias. Ha conseguido una media de 6,4 contactos estrechos de riesgo detectados por positivo simulado confirmado, casi el doble de los rastreadores manuales. Y además, según las estimaciones que manejamos, una implantación por encima del 20% de estas aplicaciones podría ayudar a reducir el impacto de la pandemia en un 30%. Por tanto, los medios digitales están a disposición ya de las comunidades autónomas y las invitamos a utilizarlos cuanto antes en beneficio de todos sus compatriotas. El Gobierno de España va a poner a disposición de las comunidades autónomas efectivos de las Fuerzas Armadas para realizar labores de rastreo. Les anuncio que hay 2.000 militares capacitados en técnicas de rastreo a disposición de las comunidades autónomas. Y están a disposición, sobre todo, de aquellas comunidades autónomas que tengan más dificultad. Podríamos incluso incrementar esta cifra, lo que sea necesario, a través de la formación urgente que tenemos prevista. El Gobierno dotó a las comunidades autónomas, como saben ustedes, con el fondo COVID, de 16.000 millones de euros no reembolsables para afrontar este tipo de gastos extraordinarios. Pero, no obstante, aquellas comunidades autónomas que no dispongan de suficientes rastreadores pueden contar con este respaldo de las Fuerzas Armadas en nuestro país.